Peti, me descargué Tinder. Tengo mi primera cita hoy en el Prado. Llama. Yo, 30, ella, 45. Atención. ¿En serio? Llama. Sí. Sí. ¿En serio? No, para, para. Se descargó Tinder, él tiene 30, ella, 45. Primera cita. Llamemos, llamemos, a ver. A ver. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Martín. Hola, Martín. ¿Cómo te va? ¿Te descargaste Tinder? Pará, pará. ¿Por qué? Quiero saber, ¿por qué te descargaste Tinder? ¿Por qué no encontrabas chicas? No. ¿No sabés cómo encarar? ¿Tenés vergüenza? ¿Considerás que Tinder puede ayudarte al levante fácil? Está buena, está buena la aplicación. ¿No la habías descargado antes? No, no, nunca, nunca la había descargado. Bueno, yo te voy a decir algo, Martín. Ya lo dije al aire, pero lo repito hasta el cansancio. Nunca, no solo nunca me descargué Tinder, sino que nunca vi Tinder, porque todos mis amigos tienen... Deberías. ¿Vos sos soltero? Yo soy soltero, pero espera un momento, pará. Todos mis amigos están en pareja o casados. O sea, ¿te impone usted estado civil? Casado. Casado. ¿Tiene Tinder? No, no. ¿Vio alguna vez Tinder? No. ¿No? Jorge Díaz, ¿usted está en pareja? Exacto. ¿Tiene Tinder? No. ¿Ve? Y así puedo estar con todos mis amigos que están todos felices. Bueno, no digo casados. Pero está buena, está. Yo no pago, hay que pagar y eso. No, no, yo no. ¿Y por qué hay que pagar, Martín? Porque te llegan ahí notificaciones. ¿Para que la búsqueda sea más estrecha o por la notificación? Sí, sí. Yo no pago ni lo que no. Pará, ¿cuándo te descargaste Tinder? Ayer de noche. ¿Y ya te levantaste una chica? No, no, ella me apareció a mí ahí y le dije hoy. ¿Y ya te apareció a vos? Los dos solteros sin hijos y coordinamos. Me gustaron muchas cosas ahí. Sí. Por ejemplo, ¿qué te gustó a vos? Ella muy correcta, vos sabés, escribía bien. Tiro mucho la forma de escribir de la gente. Ah, yo también. Por eso estoy solo. Entendé, yo estuve en otra habitación que todo happened. ¿Cómo, cómo, Martín? ¿Estuviste en qué? Que estuve en otra aplicación. Ah, en toda, en otra aplicación. ¿Badú? Sí, Happen. Happen. Sí, también. ¿Y qué pasó? No me gusta tu forma de escribir, me gusta falta de ortografía o algo y ya te cancelo. Y sí, yo también. Sí, no, no. Eso, yo miro eso. No sé. A mí me hablas con falta de ortografía y no se me... No, no, no. No, no. Entonces, con ella, todo bien, mayúscula, coma, punto. Ah, me enamoré, me enamoré. Me enamoré. No me la muestres que me enamoré. Sí, con ella me dijo a mí también, me dice, me encantó tu forma de escribir. Ah, qué lindo. Martín, si no funciona, ¿me la pasás? Porque me encanta que tenga coma, punto, mayúscula. No le buscan los pelados, me dijo. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te dijo? Está en el horno. No te puedo creer vos. Yo lo sé. No te puedo creer. Martín, ayer ella te machió, o sea que ella te levantó vos. Sí, amanecí hoy de mañana con eso ya. A ver, ¿y qué te para...? Claro, porque vos le habías... ¿La habías machiado? No. No, 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 no. Ella me dio a mí. Bien. ¿Y qué habías puesto en tu descripción? Hay una descripción, ¿no? Sí. Sí, puse no faltas de ortografía, no tóxica, no fotos con hijos, una cuanta descripción. No fotos con... Son muchas mujeres que ponen a sus niños ahí, en los brazos, ¿eh? Sí, sí. Es horrible. Sí, estoy de acuerdo contigo, Martín, en todo. Creo que me estoy enamorando de vos, Martín. No me gustan los pelados, también. Otra, otra que no le gustan los pelados. Anda, cagada. Martín, no fotos con... Me encantó esto. No fotos con hijos, no tóxica, no faltas de ortografía. No dentas. ¿No qué? Densas. No densas. Sí, sí, no. Qué genial esto. Hay muchas mujeres locas en la vuelta. Y bueno, vamos a ver si me viene a buscar eso. Ah, ¿te pasa a buscar? Claro, porque coordinamos en tomar algo, pero andamos los dos manejando. Entonces, ya... Me dice, bueno, yo te voy a buscar yo, o algo mañana me va a buscar a mí, y así se explica. Es genial. Pásame a buscar. Claro, sí, sí, sí. Le puse, le iba a poner, me quedo en tu casa, pero después borré. No, 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 que tirás todo por la borda, tirás todo de un saque, Martín, por favor. Martín, no tiene hijos, es soltera, tiene 15 años más que vos. Más que yo, sí. Pero no te jode eso. No, para nada, para nada. ¿Viste fotos de ella? De ella, sí, unas cuantas. ¿Y qué tal? Bien, bien, bien. Atención. Muy linda. ¿Vos qué fotos pusiste tuyas? Una de viaje ahí en Francia, con la Torre Infec. Con la Torre Infec. El título. No, ¿cómo va a poner una? No, 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 no. No te puedo creer. Esas muy lindas fotos también, esas que te muestran. Viste, eso es otra cosa que no me gusta mucho tampoco. A ver, ¿qué es lo que no te gusta? Esos que se anden mostrando, sí. De tal manera, todas desculadas. Ah, de esas que se... Pará, pará. Lo único que te muestran es el pecho y espalda, ¿no? O sea, por no decir otra cosa. Claro, claro. Vos decís que te jode cuando una mujer sube a Instagram una foto en el baño mostrando su cuerpo, ¿no? Tenés foto en el baño, no te escribo nada, o sea. Pero además de las que se sacan... Un baño lindo, por lo menos, ¿no? Claro, un baño lindo, claro. La pata de dientes tapada. Claro. Toda churreteada ahí. Este Martínez es mi hermano separado al lacer. La toalla mal colgada. Por eso estoy solo. Qué asco, qué asco la toalla mal colgada. O tirada ahí en la cama con la cama desordenada. Ay, no. No, no. Bueno, pará un momento, Martín. Así que... Talía que estoy trabajando, ¿no? No, estás trabajando para encontrarte. ¿A qué hora te encontrás? ¿O te pasas a buscar? Sí, creo que después de que salga a estudiar, salga a las 10. A las 10 de la noche, bien, bien. Estudia en América. ¿Ella estudia o estudiás vos? No, yo estudié. Opa, muy bien. Ya hago tarde. A las 10 de la noche de la facultad. A las 10 de la noche de la facultad. Ay, la pucha. O sea que vos sos un buen partido, digamos, un tipo estudioso, ¿no? Sí, sí, claro. Y ella también trabaja, tiene ese estado. Una mujer independiente, buscar, ¿no? También, ¿no? Sí, obviamente. Bien, mujer que se saca foto. De atrás, de la espalda y el tuje. ¡Afuera! Afuera, totalmente. Mujer que se hace una selfie de arriba, mostrando un escote, afuera. ¿No? Sí, sí, sí. Mujer que hace... ¿Vos qué decís? Mujer que hace trompita, afuera. También, todo, todo afuera. Mujer tirada en la playa. A ver, no hay nada malo tirada en la playa, ¿no? O sea, no hay nada malo tirada en la playa. ¿Cómo, cómo? No, eso está bien. Obviamente, tampoco. Vamos a estar un poco. Bien, perfecto. O sea que... Martín... Mirá, mirá, mirá. ¿Querés que te lea los mensajes? A ver qué dicen, dale a decir. Parece que el tóxico es él. Sí. ¿Por qué? Martín es too much. ¿Too much de demasiado o mi match? Sí. Peti Martín es un imbécil. Con razón está solo ese loco. Sí. Ay, me encanta. Peti, hay prejuicios con respecto a Tinder. Sí. Pero hay gente bien también. Claro que sí, sí, obvio. Eso es verdad. El Tinder debería tener una lista de 20 requerimientos. Bueno, cada uno los pone, ¿no? Sí. Sí. Bien. No, vos subí los votos que querés. Ah, y uno elige, ¿no? Obvio, claro, no. Bien. Seguramente esa gente que dice eso son los que suben fotos con hijos. Ah, fotos con hijos tampoco, claro. No es que estén muy estrés. A ver. Esos que dicen que... Lo que dijiste, lo que dijiste, lo que dijiste, lo que dijiste. ¿Qué? Seguramente ellos... No, no me lo hablo. Habla claro, Martín. Termina la frase. Uy, se le armó quilombo en el laburo. ¿Tenemos que hablar de esto? Claro. ¿Podemos hablar de esto? De Tinder, aplicaciones. ¿Qué tiene que poner en la descripción para que vos lo descartes o la descartes? Radio Voto. Radio Voto. ¿Qué foto tiene que poner para que vos lo descartes o la descartes? Radio Voto. Radio Voto. ¿Qué cosa tiene que poner en la descripción o en la foto para que te interese? Radio Voto. Radio Voto. ¿Qué pusieron en una descripción que te interesó? ¿Qué pusieron en una descripción que descartaste? ¿Qué fotos subieron que descartaste el chico o la chica? ¿Qué fotos subió que te pareció interesante? Dos, cuatro, diez, ciento uno, nueve. De descripciones y de fotos en aplicaciones como Tinder, Badoo y Happen. Radio Voto. Radio Voto. Radio Voto. En malos pensamientos. Dos, cuatro, diez. Uno, nueve. Tres, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve. Mensaje de texto. Los mensajes al 101-9. 2, 4, 10, 101-9, las tres líneas de comunicación telefónica. Al 101-9, mensajes de texto. Descripciones y fotos en aplicaciones de Levante. Radio Voto. Radio Voto. Las que descartás, descartaste o te interesan en malos pensamientos. Radio Voto. Radio Voto. Hola. Hola, Peti, ¿cómo andas? Hola, ¿quién sos? Daniel. ¿Qué haces? Eh, Daniel, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Bienvenido, Daniel. Gracias. Te voy a matar de risa con eso. Bueno, entonces, ¿estás al aire en el momento indicado y en el lugar correcto? Sí, tuve que parar el auto, porque tenía que decir. Claro, ¿sentías que te estábamos hablando a vos, Daniel? Sí. Sí, sí, sí. Bien. Daniel, ¿estamos hablando de qué aplicación? De Tinder. Tinder. ¿Tenías Tinder o tenés Tinder? Eh, tenía. Lo borré porque salgo con una persona de ahí. Ah, bien, o sea que te ayudó Tinder a conseguir pareja. Sí. No, pareja no, saliente. Saliente, que no es lo mismo. No, no. Te ayudó Tinder a conseguir saliente. Sí. No pareja, no novia. No. Pero saliente importante, porque si no, vos seguirías teniendo Tinder. Sí, sí. Bien. ¿Ella te pidió que borres Tinder o vos le dijiste? No, no, siempre te lo borré, me duró dos días. Bien, perfecto. Daniel, contanos qué descartaste o qué te interesó en descripciones o en fotos de Tinder. Bueno, descarté una chica que en realidad le saqué captura para montar a un grupo de amigos. Sí. Que tenía el pelo teñido de varios colores y en la descripción decía feminista, feminista, vegana, turda y poliamor. ¡Hola, puche! Tenía el pelo de varios colores. Sí, sí, eso está, no me ha gustado, pero... Violeta, amarillo, anaranjado, rojo. Está bien, está bien eso. Pero ¿para qué decía en la descripción? Feminista, vegana, turda y poliamor. ¿Feminista no te jode o sí? No, no. ¿Vegana no te jode o sí? No, tampoco. ¿Zurda no te jode o sí? No, no, tampoco. Pero yo lo de poliamor es una falta de psicólogo impresionante. ¡Hola, pucha! Pará, pará. ¿Por qué es una falta de psicólogo impresionante? ¿Por qué? Porque es imposible separar el tema de lo que uno siente por el tema de la atracción física hacia otras personas. Está bien, pero... ¡Hola, pucha! Vos además te podés enamorar de varias personas. Atención. Vos te podés enamorar... No, Leo. No, te podés enamorar de lo que te da una persona en una situación, pero también te podés enamorar de otra persona en otra situación. ¿O no? Si estás enamorado de una persona no tienes la necesidad de ir, de tener otra. Está bien, pero el poliamor es enamorarse de una persona, creo yo, pero también tener ganas de salir con otra persona aún sin estar enamorado o... Entonces no hay amor. Pero podés sentir deseo con otra persona. Yo las amo profundamente a las dos. Claro, el amor y el deseo van por caminos... Claro. Pará, pará. Claro que... Una cosa es la atracción sexual que podés sentir por otras personas, otra cosa es el amor, que el amor lo sentís hacia una persona, ¿no? Pero por eso mismo el poliamor puede sentir amor por una persona y deseo de estar con otra. Ah, pero entonces no es poliamor, es amor hacia una persona y atracciones sexuales hacia otra. Bueno, yo la verdad hay que preguntarle a la teñida, porque yo no tengo idea. Pero eso no se puede porque le di cruz. ¿Le diste cruz qué significa? ¿La bloqueaste? ¡Afuera! Sí, no sé cómo es ese tipo. ¿Le diste cruz? O sea, como que... No más. Es como la cruz de Got Talent, es como... ¡Ah! Ahí va, está. Mi papel en Got Talent. Daniel, ¿y vos descartaste a esta chica por eso? Sí, sí. Bien. ¿Y por qué te interesó la chica que conseguiste a través de Tinder? ¿Qué puso? ¿Qué puso en la descripción? No, no, no puso nada. Por eso la elegiste. Fotos normales, sin ningún tipo de descripción. Por eso la elegiste, porque no habla. Sí. No, no, es tranquila, es tranquila. Empezamos a hablar y está, hubo onda, nos vimos, hubo Amazonas y está. O sea, ¿no te interesó nada en particular? No, no, pareció una chica normal, trabajadora, estudiosa. O sea, me gustan mucho las personas que quieren autosuperarse. Bien. Que no se conforman con lo que tienen. Y si fuera, digamos, una persona que quiere autosuperarse. Ah, tengo. Que no se conforma con lo que tiene. Pero, ¿adicta al poliamor? Sí. No, no, no. Son mis mujeres, yo las amo a las dos. No, ¿cómo amas a las dos? Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? Valeria. ¿Cómo estás? Valeria, me quiero bajar Tinder solo para machearte. No, no, ahora no tengo. No, pero me gusta tu voz. Estuve en una época y, bueno, pesqué y hace dos años y medio que estoy con una pesca de Tinder. ¿Para que estás con qué? Con una pesca que tuve en Tinder. ¿Es un saliente? ¿Cómo? Sí, es un saliente. Claro, nosotros nos conocimos en Tinder con mi pareja. Claro, pero ¿es un saliente o es tu novio o tu pareja? Ah, no, es mi pareja, ya vivimos juntos. Ah, bien. Vamos a pescar. Lo conociste en Tinder y ¿qué te llamó la atención de su descripción o de sus fotos? Sí, las fotos me parecieron bastante centradas y después empezamos a hablar. Estuvimos un mes hablando en Tinder. Así que eso ya como que cambiaba el rumbo de otras personas que ya te quieren conocer en el mismo día. Contame a qué te referís vos cuando decís una foto de un tipo centrado. Sí, vestido. Las fotos estaban centradas, o sea, no estaba bien centrado. Lo enfocaba bien enfocado, ¿eh? Vestido. Vestido, principalmente. Pero ¿hay alguna otra manera de sacarse una foto que vestido? La chota. No, ¿cómo va a mostrar todo? Bueno, yo por ejemplo buscaba perfil de 40 a 47 años. Sí, cabrón. Y la mayoría que ves muchos veteranos que te sacan frente al espejito, en toalla. Esa foto... Pará, pará. Valeria... Izquierda, izquierda. Escuchá, mi amor. Valeria, no tengo mucha noción de lo que es Tinder en serio. Sí de lo que es, pero no cómo se maneja. Cuando vos decís izquierda, izquierda, es que... En la foto, sale. Lo vas pasando... No. Afuera. Descartado. Descartado, descartado. ¿Por qué siempre cuando vas para la izquierda... Es un tema complicado. Sí. Es complicado. Es complicado. Valeria, pará. Contame entonces lo que te llamó la atención. ¿Foto centrado y en la descripción decía algo que te atrapaba? No, no tenía descripción. ¿Y vos tenías descripción, Valeria? Yo sí tenía una descripción. Sí. Pero a él lo que me gustaba es que decía que no fumaba. Por ejemplo, esas cosas también se ponen. ¿Ah, sí? Hay hijos. Entonces, digo, uno más o menos de esas cosas se sirven a veces cuando querés buscar un perfil de compañero, ¿no? Sí, sí, obvio. En mi caso, un cabalier para alguna relación. Yo pondría no fumadora. Yo pondría no fumadora. Ayúdame que tengo que buscar la descripción... Tengo que buscar la descripción ideal. Si me voy a bajar Tinder, tengo que... ¿Foto en toalla frente al espejo o no? ¿Foto en toalla frente al espejo no voy a...? No, nunca me sacaría... No te imagino, Peti. ¿Qué haces? No, no la pongas. Pará, pará, pará. Valeria, tampoco me busques. Porque si querés foto frente al espejo de toalla, tengo. No, no me la mandes al celo. ¿Qué es Daniel? No, Valeria, pará que yo te sigo, te sigo y te creo. ¿Foto en toalla frente al espejo o no? No. No, ¿qué más? En el baño con la pared de humedad atrás tampoco. Tampoco, tampoco. Olvidate, no, no. No, no, no. ¿Qué foto creés? ¿Qué foto creés? ¿Vas a la expo y te sacás apoyadito en el auto? Tampoco. Tampoco, con el auto nada. No, no, no. No, no, ahí. ¿Y qué foto creés que me tengo que sacar? ¿Qué foto creés que las chicas comprarían si yo me bajo un Tinder? ¿Qué tengo que poner? Quizá les tengo una sentada a la rambla, tranqui, con el mate. No, no tomo mate, no. No. ¿No te gusta la rambla tampoco? No, no, rambla sí, pero no es mi perfil, yo qué sé. No es tu perfil, pero capaz que ponés una, no sé, una cerveza. Dor, no, tampoco, no, está muy mal eso con cerveza. ¿Café con leche? No, ¿cómo voy a poner con café con leche? Tomando un café con leche, no te sabrán. No me bajo nada. A tomar la leche. No me bajo nada, mirá. Petty, yo conocí a mi ex porque me llamó la atención la foto que tenía en el velorio de su abuela. Ay, Dios mío. Si vos estás en Tinder, si vos estás en Tinder y ponés una foto del velorio de tu abuela. Usted está mal de la cabeza. O sos un tipo emocionalmente desequilibrado o estás dispuesto a todo. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Marcela. ¿Cómo estás, Marcela? Bien, genial. Machéame, Marcela, machéame. No, no salís, no salís vos en Tinder. No, no tengo, pero después de esto tengo ganas. Sí, la verdad. Bueno, yo qué sé, no sé, hay de todo. ¿Qué edad tenés, Marcela? Perdón por preguntarte la edad, pero... Eh, 56. Opa, casi estamos ahí, eh. Marcela, ¿y tenés Tinder hace mucho? Sí, siete años. Siete años, ¿cuántos han, eh... Vamos a, hablame en serio. Para, primero te quiero preguntar algo importante. ¿Anotás los triunfos? Eh, no, porque no estuve en ninguno. Pará, ¿en siete años ninguno te machéó? ¡Ah! Ah, sí, eso sí, pero que no tuve éxito con nadie. Pero pará, ¿saliste con alguno? Ay, sí, hay cada historia. Pará, ¿intimaste con alguno, Marcela? Sí. Eh, sí, sí. Bueno, a eso le llamo triunfo. No. ¿No? Yo no le... Pará, pará. Yo no le llamo triunfo a eso. Pará. Triunfo si salís más de una vez. Pará, ¿vos saliste con tipos con los que intimaste, pero solamente una vez? Sí. ¿Pero por qué? ¿Porque fueron un fracaso en la cama, en la intimidad? Eh, sí, la mayoría... Atención. Sí. No, puede... A ver, puede pasar varias cosas. Puede pasar que fue un fracaso, pero puede pasar que la pasaste bien, pero no tan bien. O sea, te sentiste incómoda, te hizo cosas que... No, esto no quiero. No, 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 no por eso. No, ojo, mirá que a veces sí, o sea, me ha pasado de que haya onda y todo lo más bien, pero al otro día... Sí. Uf, no sé. Si te he visto no me acuerdo. Con un fantasma, ¿qué pasó? Te hizo ghosting. Para Marcela, Marcela, ¿sabías que se llama ghosting? ¿Sabías o no? Sí, sí, ya sé, sí, es lo mismo. Se llama ghosting, desaparecen, son fantasmas. Claro, entonces voy a decir, what, ¿qué pasó? What the fuck. Marcela, ¿y qué pusiste en tu descripción que ponés? No, yo no pongo en mi descripción nada, solo una foto. Una foto. ¿Y qué tenés en la foto? ¿Qué foto elegiste para subir? No, normal, mi cara, normal. No, no, no tengo nada por qué, pero tranqui. Está bien, pero si ponés tu cara... O sea, es la cara. Está bien, sí, pero si ponés tu cara, el tipo dice, por algo no muestra el cuerpo. No, 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 el cuerpo no. No, no, después sí. Si uno empieza a hablar, y como uno decía recién, y escribe bien, y tiene una linda charla, Sí. Bueno. Sí, sí. Se parece algo por WhatsApp y ahí sí. ¿A cuáles descartás, Marcela? Ay, no, los que tienen fotos en Boxer. ¿Qué? Ay, pará, ¿hay tipos que ponen fotos en Boxer? Sí, creo que se ponen relleno también. ¡No, me jodas! ¿En serio, Marcela? Claro, sí. ¿Puedo preguntarte algo? Decime la verdad. Sí. ¿Agrandás la foto hasta llegar? No, 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 ya lo descarto, lo descarto, no, porque no, la verdad es que no. No, no. En calzoncillo no te voy a dar un match nunca. No, jamás. ¿Y a los que ponen qué cosa en la descripción? ¿O la descripción no te jode? No, no me jode la descripción, porque primero me guío por la imagen, por lo que veo. Está bien, pero si ponen con falta de ortografía... Ah, bueno, no, ahí, yo que se podría perdonar, pero según que falta de ortografía, digo, ¿no? Ah, bien, tenés razón. Sí. Sí. Ahora... No, ahí hay cosas que son impardonables. Si escribe como Cervantes, pero se saca la foto en calzoncillo... No, 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 ¿por qué no? A ver, lo que pasa es que hay una cosa en tigre y de todo. Sí. Está el que, o sea, ya te das cuenta que está vendiendo su cuerpo y eso al ratito. Sí, sí, horrible, no me gusta. Y si no, hay otro que no dice que tiene la foto en un paisaje o algo... No, hay otro que son un desastre. Sí. Se sacan fotos con pescados. No como con pescado, como después de pescar lo que muestran. Sí, es un horror. ¡Hala, pucha! Se ve que se sienten machos, hombres o ganadores. Entonces, el pescado más grande que encuentran se sacan en una foto con un pescado. Claro, sí, a ver... Pero es muchísimo. Es normal... Es normal eso de quien hace pesca o pesca deportiva sacarse fotos con el pez. La pesca deportiva la devuelve al río. El otro... Pero claro, el que muestra el pescado se lo morfa, obviamente. Sí, pero no, pero es súper, digo... Violento, violento, claro. No, pero aparte, claro, no, digo, ya te imaginás, viste, no, 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 no puedes poner en un tiner... Algo prolijo, algo prolijo, algo normal, pero hay de todo, hay de todo. Si el tipo se saca una foto mostrando la pesca, en el día de mañana puede sacarse una foto mostrando que vos sos la pesca. ¡No! Claro, mirá... La ballena fin, esta, apareció viva. Mirá lo que pesqué. ¡Hola! ¡Hola! Gordo, ¿quién está mañana en la entrevista? ¿Cómo me dicen gordo ahora? ¿Quién es? Gordo pelotudo. Hola, Peti, sacate una foto en la radio con los auriculares puestos. Para mí sería la foto tuya en Tinder. Con esa cara de lago. Peti, poné una foto con una mascota al aire libre, éxito asegurado. Las que dicen que no suben fotos por razones laborales, es porque son feas y odios, claro. Radio Voto. Radio Voto. Odio a las que ponen fotos de viajes. ¡Los odio! Feliz día de los pelirrojos, Peti, dice Sofía. Un beso, Sofía, muchas gracias. Peti, no tuve Tinder, pero sí en Facebook parejas. Conocí un psicópata, por decirlo así, dice Laura. Peti, a veces lo que falta en la descripción es lo más preocupante. Sí. Conocí a mi esposa en Tinder hace cuatro años. Estamos felizmente casados y tenemos un bebé. Le pusimos Tinder. No, ¿cómo le pusimos? Peti, yo lo he usado bastante y descarto cuando dice en la descripción del fa. ¿Qué? Y a la izquierda siempre late el corazón. Peti, ¿sabés qué cosa descarto cuando veo fotos? Descarto cuando las chicas fuman. Descarto cuando tienen muchos tatuajes. Yo tengo 33 y conseguí una mami con tres hijos ya grandes. Ella tiene 53. Se lo súper recomiendo a la audiencia, dice Carla. ¡Oh, ya! Peti, a mí me interesan las fotos naturales. Descarto si tiene fotos con amigos abrazados y con cerveza. Tiene razón. Radiovoto. Radiovoto. Peti, déjense de joder con Tinder. Si vas a encarar, encará de frente. ¿Sabés lo que descarto? Cuando ponen que no tienen hijos, pero tienen hijos grandes. Para mí es lo mismo, dice Gustavo. Claro. Sí, sí, sí. Si sube fotos con el porrito en la boca, está descartadísima. ¡Ah, buena! Peti, una vez me pusieron escribiéndome en Tinder. Atención. Leelo textual, por favor. Hola. ¿Qué onda? Hola sin H. Onda con H. ¡Ay, Dios mío! ¡Hola! Hola, Peti, ¿cómo estás? Hola, ¿quién sos? Fausto, te habla. ¡Fausto! Señor. ¿Cómo estás, Fausto? Bienvenido. Bien, vos. Gracias. Bien, Fausto, ¿tenés Tinder? Tengo Tinder. Todos a buscar a Fausto, porque Fausto no debe haber mucho. Pon, pará, ¿ponés tu nombre verdadero o no? No, señor. Todos machín a Fausto. A machear a Fausto. Fausto, contanos, por favor. Sí, mirá, lo que yo veo, si estás en Tinder y la chica tiene mucha descripción, que empieza con esto, que le gusta esto, que le gusta lo otro, que no le gusta lo otro, es tóxica. Esto es muy importante lo que acaba de decir, Fausto. Fausto, parecería una tontería, pero no es una tontería. No es una tontería, está comprobado. Pero, repetir, atención, ¿está comprobado por vos o está comprobado científicamente? No, no, está comprobado por mí. Por vos, que también es científicamente esto, porque creo que tenés razón. Fausto, contanos de nuevo, por favor, lo que acabás de analizar. Y vos, la descripción de la chica, del perfil del Tinder, tiene mucha descripción. Entrás a leer y no termina más. Entonces empieza, me gusta esto, me gusta lo otro, no me gusta lo otro, no me gusta esto, no me gusta lo otro, es tóxica. Bien. Vos no recomendás entonces encarar a una chica o a un chico con mucha descripción. No, no, para nada, no lo aconsejo, no es buena experiencia. Descartás, porque te pasó entonces, además. Sí, exacto. Te pasó de machear a una chica que haya puesto demasiada descripción. Sí, claro. ¿Y te diste cuenta que era tóxica en el trato? ¿Tuviste la oportunidad de salir? En todo, les molesta todo. Todo, claro. No, para nada. La que te pone, no me gusta esto, sí me gusta esto, no me gusta esto. Es porque les molesta todo y es tóxica, claro. No, parece que en vez de estar buscando, está comprando, no está callador. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena definición! Muy bien, Fausto. ¿Qué fotos descartás en Tinder, Fausto? Eh, ¿qué fotos descarto? Sí. ¿Qué chicas descartás de acuerdo a las fotos? Eh, la, con el color violeta. ¿Cómo? Con el color violeta. Con el color violeta. Exacto, cuando están en las marchas, que están con el poñeto para arriba, todas esas cosas. Ah, bien. Ok. O sea, si vos te encontrás con una chica que puede llegar a gustarte, pero tiene una foto militando por movimientos feministas, ahí te vas para otro lado. No, pero los problemas que he tenido con eso no sabés lo que es. Contanos. No, no, problemas entre todos. Siempre tienen la razón, nunca van a llegar a concordar con nadie, están como peleadas con la vida. Pero, pero, ¿vos te machiaste a una chica violeta? Sí. Sí, claro que sí. Bien. ¿Y pudiste salir con una chica violeta? Sí, una vez sí. ¿Y qué tal estuvo eso? No, no, te la regalo. ¿No prosperó? No, no prospera, igual que si son partidarios. Yo tengo un tema también que es como que abarcan mucho, en vez de la ideología, abarcan el fanatismo, ¿no? Ajá. Porque los dos podemos tener diferentes maneras de pensar. Está bien, pero estamos hablando de amor, es una aplicación de Levante. No, 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 pero te hablo en la aplicación y en lo que es la vida también, he tenido malísimas experiencias así. Pará, ¿por qué? Pero si vos estás con una chica a la cual machiaste, porque te interesaba y te gustaba y ella también, salió, o sea, es amor, o sea. Es amor, pero llega al punto de que vos entras a salir, ¿no? Sí. Tiene todo perfecto. Qué increíble, ¿no? Entras a salir. Entras a salir, sí, parece paradójico. Sí. Entonces, empezás así, al principio es todo precioso, pero ya cuando empiezas con esos ideales raros, que no acepta una opinión tuya, una decisión, que no acepta que vos pienses diferente, o sea, ahí es complicadísimo. A eso le puede pasar a toda la gente que sienta la política en la piel desde cualquier bando, ¿no? Exacto, sí, 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 pero todos merecemos respetar las decisiones del otro, por más que vos. Y te ideologizaba la salida, o sea, vos ibas a comer una pizza y te... No, no comas pizza porque es imperialista, me decís. Sí, sí, o no le compres a este porque este compra la harina allá y no le está dando a este y no está dando al otro y no está siendo equitativo. Anda, déjame, joder, vamos a comer una pizza. No estamos haciendo un plan socialista. Ah, qué insoportable. No, indesciable. O sea, si tiene violeta y te empiezas... Y si tiene tres colores que no son de nacional, no hay match. ¿Que no son de nacional o que son de nacional? Que son los de nacional pero que no corresponden al cuadro fútbol. Ah, bien. ¿No hay match? No. No hay match. Imposible. Bien. ¿Vos qué tenés en la descripción, Fausto? Nada, ganas de conocer gente nueva y más nada. Claro. Después verán cuando me conozcan, ¿no? ¿Alguna vez te matchearon? Sí. Sí. ¿Y te borraron? ¿Te hicieron ghosting? Ghosting. También. ¿Sabés lo que es ghosting? No, pero calculo. Ghosting es lo que hoy se le llama a salir una vez con una chica y que la chica no te llame más. Ah, bien. También, ahora que me mencionás eso, la manera de hablar de los chiquilines hoy en día. A ver. Yo tengo 30 años. Estaba saliendo con una chica de unos 23. Sí, ¿y? Y estábamos juntos y me decía, hablaba, decía una frase y me decía FH. ¿Cómo? FH me decía. ¿FH? Sí. Viste, yo por no pasar por ignorante no preguntaba. Ah, mirá, FH decía. FH, ah, mirá. Ah, FH, qué lindo, FH. Decía otra frase por allá, a los días, viste, que nos veíamos vuelta, ah, FH. FH. ¿Digo quién yo? Digo, ¿me dejas hacerte una pregunta? Sí. Y me dice, ¿qué pasó? Digo, ¿qué es FH? Sí. Ay, fue horrible, dice. ¿Cómo? Sí. ¿El qué fue horrible? Seguro, FH. Fue horrible. Ay, Dios mío. No. No. FH. No. FH LPM. FH LP QTP. No. No. FH LPM. La alegría de vivir, ser feliz. FH, oh. En un momento, en la tarde hay que reír. ¿Cómo se aprende con este programa? Malos pensamientos. LPM. Malos pensamientos. Nos vamos. Nos vamos a LPM. Malos pensamientos. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo va a pasar con este mundo? Poné mundial al 101-7. Se viene luego de la pausa. ¿Quién sabe más mundial? Y al 094-282-802, seguí la frase. Veo un pelirrojo y... Ay, ¿están poniendo muchas cosas feas? ¿Ah? 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 ¿Ah?